Tu sabes que somos de calle, hay cría y corazón, siente el fuego, la regla, del juego la uno y otro. Tu sabes que somos de calle, hay cría y corazón, siente el fuego, la regla, del juego la regla. ¿No nos vamos a ir ilegal? Este negocio para no lo coja personal y yo sé, hoy día estás aquí mi pana y no sé, si fue bravo no estás mañana. ¿Qué es lo que quieres? Yo sé que tú quieres, dinero, dinero es lo que todo el mundo quiere. Eres o glotón, verás tu final con la ambición, la ambición es el primer paso a la traición. Señor, por eso es que lo revientan, pues no puedes morder la mano que te alimenta. Y aquí no puedes romper la palabra de hombre, pues con tu vida puede ser que a ti te la come. No dañes tu récord pago en un anormal, las leyes de la calle no son las del tribunal. Aquí los jueces quitan la sentencia con fuego, en ruedos donde necesiten la regla y tu fuego. Porque tú sabes que somos de calle, hay cría y corazón, siente el fuego, la regla, del juego la humo y yo. Porque somos de calle, hay cría y corazón, siente el fuego, la regla, del juego la humo y yo. Hay quien hace pali del otro pa' seguidor, el segundo es tu gran admirador. Pasa el tiempo y te exigen posiciones, te enseñas algo y te quieren dar instrucciones. Brinca cuica, serruchador, sé que olvidó cuando me pedías un favor. No te estoy sacando en cara lo que por ti hice, te estoy acordando pa' que usted no sirve. Pasa lo que pase, nadie le doy la espalda, ni tres y uno, hermano socio por una falda. Se envuelven en estupideces y te fallan, se creen que se lo merecen y se engañan. Y en la calle te lo comí a pigo, el fiscal te metió presión con el tenis y terminaste el centavo en la silla y los testigos. Vaya, que lindo nombre le pusiste en la silla y los testigos. Sabes que somos de calle, hay cría y corazón, siente el fuego, la regla, del juego la humo y yo. Porque somos de calle, hay cría y corazón, siente el fuego, la regla, del juego la humo y yo. Y en la calle, hay cría y corazón, siente el fuego, la humo y yo. Y en la calle, hay cría y corazón, siente el fuego, la regla, del juego la humo y yo. Porque somos de calle, hay cría y corazón, siente el fuego, la regla, del juego la humo y yo. No es legal o nos vamos al ilegal, este negocio para no lo coja personal y yo sé. Hoy día estás aquí mi pana y no sé si fue bravo esta mañana. ¿Qué es lo que quiere? Yo sé que tú quieres. Dinero, dinero, es lo que todo el mundo quiere. Soblotón, verás tu final con la ambición, la ambición es el primer paso a la traición. Señor, por eso es que lo revientan, pues no puedes morder la mano que te alimenta. Y aquí no puedes romper la palabra de hombre, pues con tu vida puede ser que a ti te la cobren. No dañes tu récord pago en una normal, las leyes de la calle no son las del tribunal. Aquí los jueces dictan la sentencia con fuego, en ruedos de un denecio, el arreglo de tu fuego. Tú sabes que somos de calle, hay cría y corazón, siente el fuego, la regla, del juego la humo y yo. Porque somos de calle, hay cría y corazón, siente el fuego, la regla, del juego la humo y yo. Hay quien nace pa' líder, otro pa' seguidor, el segundo es tu gran admirador. Pasa el tiempo y te exigen posiciones, te enseñas algo y te quieren dar instrucciones. Brinca cuica, serruchador, sé que olvidó cuando me pedías un favor. No te estoy sacando en cara lo que por ti dice, te estoy acordando pa' que usted no sirve. Pase lo que pase, nadie le doy la espalda, ni tres y uno hermano socio por una falda. Se envuelven en estupideces y te fallan, se creen que se lo merecen y se engañan. Y en la calle te lo comía vivo, el fiscal te metió presión con el tenis y no terminaste el centavo en la silla y los testigos. Vaya, que lindo nombre le puso cerca a su río. Sabes que somos de calle, hay cría y corazón, siente el fuego, la regla, te juego la humo y yo. Porque somos de calle, hay cría y corazón, siente el fuego, la regla, te juego la humo y yo. ¡Suscríbete al canal!